Para que verifiques la conexión, primero tienes que entrar a YouTube y te responde verifique su conexión de red. Pongo OK. Y después, donde dice, acá, pongo YouTube. Para utilizar el oficio de TV debe estar conectado a Internet. Debes ir a configuración de red para ejecutar la configuración de red. Pongo sí y pongo configura la conexión de red. Fácil. Y pone buscando redes y la aplicada es disponible. Por favor, espere. Y pones Albert. Y ya está puesta la contraseña y ahí pones al otro lado, pones aquí y dice conectando a la red. Por favor, espere. Está conectando. Y cuando ya se conectó, acceso a local, OK. Aceso a Internet, OK. Y pongo OK. Ahora podemos entrar a YouTube. Y después quedó bien claro. Y no olvides suscribirse a mi canal. Adiós.